Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal Oh, suscríbete al canal, que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Que para, chavalero, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Volvemos, chicos, a Chulbizarre Adventure Porque hoy sí, chicos, hoy por fin tenemos dos códigos nuevos ¡Vamooos! Tenemos código nuevo, tenemos código nuevo Ole, 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 ole Aquí andamos Qué estilizado, eh, qué estilizado con mi skin navideña, ¿no? Oye, está nevando, eh Está nevando en Chulbizarre Adventures Y aquí hemos venido hoy, chicos Pues hemos venido a lo que he dicho, a traer dos códigos Dos códigos que han salido y que por fin han dicho la fecha en la que caducan ¿Vale? Porque nunca lo dicen Y caducan, pero enseguida, eh No duran ni una semana Así que venga, chicos, tenemos dos nuevos códigos que van a caducar el día 26 de diciembre O sea que si hoy es 27 de diciembre o en enero Estos códigos ya no te van a funcionar, eh Ya no te van a dar 3 de prestigio Vamos a darle aquí a menú Vamos a darle aquí a configuración Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Atentos, chavales El primero de todos es este Ili ¿Ve? ¿Qué facilito? Este código, chavales, aquí no sabéis lo que nos va a dar Sí, 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 lo sabéis, lo sabéis Este codigazo nos va a dar lo siguiente, chavales Toma 3 de prestigio Ole, ole, ole Ole, ole, ole Oye, tú ¿Te has suscrito al canal ya? Pues venga, hombre Suscríbete que es todo gratis Y venga, chavales Vamos a por el segundo código Que también caduca el día 26 de diciembre Que es este Oh my god 700k likes Todo en mayúscula A ver que nos da este codigazo Uff, como nos dé 3 de prestigio ya Uff, espectacular, chavales A ver lo que me da ¡Sí! 3 de prestigio Madre mía, chavales Como nos estamos poniendo Bueno, para que no lo sepa, chavales Yo sé que no da 3 de prestigio Sino que tienes que tener 3 de prestigio Para poder cajear los códigos Y bueno, que es una brumiña Que llevo haciendo desde el primer vídeo Y como que me mola, ¿no? Así que venga, chavales Ahí tenéis los codigazos Se viene pronto un gameplay, chavales Que tengo que grabar hace ya un tiempo Con un suscriptor Y ya mismo lo vais a tener, chicos Un poquito de gameplay De Jules Bizarre Adventures Así que nada, chicos Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!